Citamos al abate Nicolás Baudeau en su obra de 1779 Análisis de la obra de Nuestro Santísimo Padre Benedicto XIV, sobre las beatificaciones y canonizaciones. Se examinan también los milagros. El número de estos está determinado en rigor a dos solamente, pero se proponen comúnmente más. En estas asambleas generales recoge el Papa las opiniones, y se arregla al partido dominante que debe reunir a lo menos las dos terceras partes de los votos, pero solamente el soberano pontífice es el que decide en secreto delante del promotor y del secretario de la congregación de ritos. Citamos a su santidad Alejandro III citado por el abate Nicolás Baudeau. No tengáis en lo venidero la presunción de decretar a hombre alguno un culto religioso, pues aun cuando hubiera hecho una multitud de milagros, no os es permitido honrarle sin la aprobación de la iglesia romana. Fin de la cita. Citamos el Diccionario de Derecho Canónico de 1848 del abate Michel André, tomo 3. Es necesario observar, que el poder de aprobar los milagros nuevos, atribuido a los obispos con jurisdicción ordinaria por el Concilio de Trento, sesión 25, sólo se refiere a los santos ya canonizados y beatificados, y no a las personas eminentes en virtud que todavía no lo están, puesto que si los ordinarios tienen derecho para publicar y proponer los milagros que se atribuyen a la intercesión de esta clase de personas, tendrían también el derecho de obligar a los fieles a darles un culto religioso, como una consecuencia de la santidad comprobada con milagros, lo que sólo pertenece a la silla apostólica. Fin de la cita. Citamos el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2, comentado por Adriano Cans y Miguel de Arquer, edición de 1934. Para probar los milagros se manda de oficio que comparezcan dos peritos, aunque ya se hubiesen servido de ellos el procurador y el promotor general de la fe para componer sus interrogatorios, canon 2118. Los votos de los peritos, escritos brevemente pero de una manera clara, deben contener cuando se trate de una curación. 1. Si el que la ha conseguido debe tenerse por curado reglmente. 2. Si el hecho propuesto como milagro puede explicarse o no por las leyes de la naturaleza, canon 2119. Los milagros se han de discutir en tres congregaciones del mismo modo como está prescrito para la heroicidad de las virtudes, pero en una misma congregación, exceptuando la general que se tiene delante del Papa, nunca deben someterse a examen más que dos milagros, canon 2120. En la congregación antepreparatoria se requieren dos votos de los peritos. 2. Si ambos son afirmativos, basta entonces el voto de un tercer périto en la congregación preparatoria, si uno de los votos es afirmativo y el otro negativo, en la congregación preparatoria son necesarios los votos de otros dos peritos distintos, canon 2122, párrafo 2, pero si en la congregación antepreparatoria ambos votos fueren negativos, no puede procederse adelante, canon 2118, párrafo 1. En cada congregación se presenta la posición correspondiente redactada según las normas del derecho, canon 2121, 2122, párrafo 1, 2123. La sentencia definitiva aprobando los milagros la pronuncia el romano pontífice, canon 2123.